A ver, nos estamos dando una vuelta de reconocimiento por el parque abandonado este y acabamos de ver una cosa que hemos dicho, esto se merece y que mañana lo veamos con detenimiento Flipar fuerte, ¿eh? ¿Sabéis lo que es esto? Un simulador Un simulador, esos de 3D De los que se empiezan a mover, parrilla por abajo, que ponen una peli ahí delante y todo Bueno, mirad Todo su mecanismo Por aquí los tubos que supongo que llevarían la corriente y demás Los asientos Ahora que vosotros en España abandonáis un parque de atracciones Dejáis el simulador que tiene que costar una barbaridad Y a los años volvéis a ver si está todavía ahí para vosotros O sea Fijo que no está Comienza el nuevo día Bueno, Diyajube Hemos pasado por Onda Porque vamos aquí y ahora toca Yamaha Suzuki's coming Como estamos dentro del complejo donde está el parque abandonado este Nosotros directamente para salir a la carretera hemos tenido que pasar por el dragón El famoso dragón Si venís hasta aquí Inciso A mí la señora del hotel me ha explicado la ruta para salir y no hay que pasar por el dragón Nada más que yo por complacer a una rubia digo Dragón es para ti Sí, seguro, vamos Para venir al parque está súper bien indicado Porque aparte hasta las rutas turísticas te lo ponen como punto de visita En la entrada dicen que hay un guardia que le tenéis que dar dinero Que no le deis nunca más de 20.000 dongs Que no llega ni al euro Y que luego hay otro guardia que te persigue por dentro del complejo Y que le tenéis que dar otros 20.000 La gente ya está cansada y no se los está dando porque es una mafia ni son oficiales Y se os dicen que van a llamar a la policía que la llamen porque aquí no pueden estar Lo único que te hacen foto boom y se meten detrás de la foto Pero bueno Este parque acuático abandonado solo estuvo dos años en uso Se abrió en 2004 Costó 3 millones de dólares Y el problema es que lo abrieron antes de terminarlo Así que la gente venía y decía pues vaya mojón No vengo más Estuvo abierto en el 2004 al 2006 Hace unos 6 o 7 años Hubo un proyecto de intentar hacer aquí un parque de biodiversidad o algo así También fracaso y a día de hoy está en completo desuso La estatua más importante o el monumento iba a ser Monumento La edificación más importante es este dragón que está aquí en el centro del estanque Por cierto ahora os cuento una cosa del estanque El dragón consistía en un acuario de tres plantas En la cual ibas viendo distintos animales, tiburones, mantarrayas Y en la planta de abajo había cocodrilos ¿Qué pasó? Que en 2006 esto se fue a pique Los cocodrilos se quedaron en este lago Y después de que varios visitantes urbes llamasen al seprono de aquí Pues tuvieron que venir y llevárselos a un zoológico o parque donde pudiesen estar Porque en este lago había cocodrilos A día de hoy no hay Lo único que te dicen que no te acerques al agua por problemas de salud Pero no por cocodrilos ¡Suscríbete al canal! La rubia ahora mismo se piensa que es top model No es que es de coña Porque claro nosotros no vemos la diferencia Pero para ellos yo debo ser como si ven a E.T. Es como... Físicamente os dais un aire Entonces vienen que si se pueden hacer una foto conmigo Y me abrazan así Y me tocan las piernas como pensando Es blanca Es así de alta Me ven como un alien Y nos hacen fotos y me tiran besos Yo creo que se piensan que estoy en peligro de extinción Y llegas y te encuentras esta fantasía Aquí Miguelito volando el drone encima de esta señora Esto es lo más cerca que vais a estar De Indiana Jones De Lara Croft Bueno Lara Croft en versión moderna Y de fron de la joven No es parte jurásico total Pero sin dinosaurios En vez de dinosaurios hay toboganes Y vamos a verlos Esto está en mitad de la selva Aparte mola porque Claro como ya... No es que lleve mucho tiempo abandonado Porque ya ha abandonado... Desde 2006 17 años Pero claro la naturaleza Pues ha hecho su trabajo Y claro los caminos Las piedras están levantadas La maleza invade ya los caminos Existidos estrechos Aquí llueve horrores Y encima ayer con la que cayó Hay barrillo y esas cosas Le da un toque de emoción Pero la verdad es que está súper curioso Mira O sea Porque tenemos aquí al nativo este Si no Esto dice Aquí vamos a llegar a un templo abandonado También es flipante O sea que lleva abandonado Son años Porque desde 2006 ¿Cuántos años son? 17 17 Esto en España 17 años abandonado Es destrucción Y es que se pueden ver todavía Este es el... Pues por aquí imaginaos A la gente vendiendo los donuts gigantes En explotadores Por aquí Y este río lento Llegando Pasando por aquí Que hay como setitas Los toboganes están perfectos Hay distintas piscinas Y es que todavía Hasta se ven Los escalones Para bajar a bañarte O sea que esto en España Hubiese llegado uno con un martillo Pon, pon, pon Y ya está Esa señorita Ahora se ha metido A socorrista Palito de medir Que te tienes que tirar sentado Estaba guay la verdad Estaban cuatro toboganes Estos la verdad El kamikaze No eran muy grandes Pero levantados a la piscinita esa Que tiene como varias zonas Lo del río La piscinita esa que parece de olas Y detrás el lago Está bastante chulo Hay una cosa que... El calor es insoportable La rubia nos ha percatado Fíjate las columnas Son dóricas Cónicas Corintias 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 Fíjate el detallito De tronco de árbol Como fuesen troncos Rubia Nos vamos Vamos al juego imperial Enseñor No No Un Por Cu Guay 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 No Ne